Bienvenidos rockeros y rockeras, una semana más, hay mucho rock and roll, hoy programa 17, bienvenido a, bueno, Happy Channel, si nos estás viendo desde Alicante, si nos estás viendo desde Valencia, Canal W8, y si nos estás viendo desde el resto del mundo, en YouTube, ¿no? Perfecto, mejor explicado, ¿qué programa tenemos hoy por delante? Salvajada programa, ¿por qué? Te lo hago corta, Piel de Serpiente, Metal, Leo Gimel, Metal, Ous, Pionero del Metal, Antrax, Metal. Tremendo programa que tenemos hoy, bueno, ¿qué esperamos? Yo creo que Ricardo, te estás demorando ya, Ricardo, poné la cabecera, esto es, hay mucho, rock and roll. ¡Gracias! 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 Hoy los muertos se levantan, la luna brilla más que el sol La sangre que va más que el fuego Nos metemos de lleno ya en este programa número 17 Temporada 4, sí señor y sí señora Vamos a estar escuchando de fondo una banda valenciana que nos han mandado el material Por correo, qué genio los chicos Santo Negro Es su primer EP, cinco canciones, hacen el tono del rock Está muy bueno lo que ha dicho ¿Te gustó? Me ha gustado mucho A mí también Así que la semana que viene vamos a poner el video que tiene ¡Epa! Me gusta, me gusta Vamos Con una banda y la apoyás con todos Yo los apoyo a todos Bueno, primer videoclip Salimos, dale Bueno, te traigo banda valenciana también También se acercaron ellos y nos dejaron su disco Estoy hablando de Día Sin Huella Así que bueno, un beso grande a cable Que fue el, bueno, guitarra el que nos trajo Nos trajo, no sé si acerca a nosotros Nos habló mucho de su banda Y además nos trajo el disco Lo escuchamos Nos gustó muchísimo Y bueno, tiene su primer videoclip Que lo han sacado hace muy poquito Primer disco también Bueno, ellos comenzaron en el 2015 O sea que son bastante nuevos Pero ya tienen su primer disco En el mercado Y eso es muy bueno Y bueno, este video se llama Cigarrito Otra cosa interesante Los comparan mucho con Marea Yo creo que no tienen nada que envidiarle Para ser sincera Bueno Pero son influencias Son influencias Porque a ellos les gusta mucho Extremoduro Les gusta FUFIGHTERS Así que bueno Cuela de odio Eso mismo Están dentro de ese ¿No? De ese grupo De ese género ¿Qué más te puedo decir? El video está filmado aquí también Y bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Ay, otra cosa Para que el día 18 El día 18 Van a estar tocando La falla moncada Así que no sé Si lo quieren ir a ver Pueden asojarse Sin problemas Va a estar bueno Va a haber una fiesta Así que nada Ahí lo tenés Día sin vuelta Cigarrito Hola, amigos de Tía Sin Huellas Desde Cigarrito ¿Qué te pareció? Bien Bien, ¿no? A mí me encanta cuando son Cuando las bandas Se autogestionan su trabajo Porque es Más allá de que Para una banda ya es difícil ¿No? Porque hay que Currárselo Hay que escribir Hay que componer Hay que ensayar Hay que buscarse los bolos Y encima Encima Eso ¿No? Autogestionarse un disco Autogestionarse un videoclip O sea, tienen mi aplauso Les saco sombreros, chicos ¿Qué tenés vos? Yo tengo un video Que está recién salidito Y calentito Que salió el 2 de marzo A ver ¿Qué me traes? ¿Qué te traigo? No necesita presentación Este señor Para muchos La mejor voz heavy metal De España ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Leo Jiménez! Esa es El señor Leo Jiménez Ha sacado disco nuevo Y ha sacado video nuevo Bien El video se llama Con razón O sin razón Bien La factoría del contraste Es el nuevo trabajo de Leo Y vamos a dejarte con el video Que acaba de salir Por cierto Pueden ver la entrevista Que le hicimos a Leo Jiménez No me acuerdo que programa es Pero búsquenlo Porque está Muy buena la entrevista En la temporada 3 ¿No? Con razón O sin razón ¡Sin razón! Entrevista 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 Bueno Entrevista Entrevista interesante Esta semana Que fenomeno Que fenomeno Que fenomeno Si Si La verdad que Que te puedo decir ¿Cuántos años tiene? 60 y pocos Cuatro Más o menos Está muy bien ¿Eh? Y arriba del escenario Está mejor Bueno estamos hablando De Fortu De Obús Gran banda Banda legendaria Española Y latinoamericana Y me diría que también Porque hay mucha gente Que los escucha desde allá Bueno Nos quedamos hasta el final Del bolo Al final del concierto En la sala república Es verdad que Fortu Estaba cansado Pero así todo Muy buena onda Nos di la entrevista ¿De cuánto? Veintipico minutos Así que hoy Vamos a poner solamente La primera parte De la entrevista Que yo creo que no tiene Desparticio Porque además la segunda Hicimos que participe Un poco la gente Que era la idea ¿No? Había muchos fans Había mucha gente Con las camisetas de Obús Así que bueno Nos dimos una vuelta Aprovechamos Y les preguntamos A la gente ¿Qué te gustaría saber De Fortu? Así que Hicimos una selección De preguntas Pero eso la semana que viene Es verdad Es verdad Hoy Los primeros 10 minutos ¿Sí? De lo que fue la entrevista Esta que fue Enorme Y enorme para nosotros Porque entrevistarlos Fue un placer Muy grande En la banda pionera Heavy Metal Nacional Española Por favor Por favor Bueno Acá lo dejamos Con Fortu De Obús De la compañía Como el monococo ¿Qué puedo decir? Hoy me encuentro con Yo diría Aquí en Valencia Y lo vi un poco Muy retirado Pero esto a ver Lo he visto Como muy bien Me ha encantado Bien La última vez que nos vimos No me diste entrevista Estuve con Paco Que fue el año pasado Para el mucho rock and roll Hoy tengo la suerte De estar por fin contigo Que hacía rato Que estaba con ganas Me había quedado ganas De hablar contigo Más ganas tengo yo De estar contigo Hoy te voy a Metralletas De preguntas Nada Tranquila Tú dispara A tu rollo A tu No me importa Vamos a evitar un poco El tema de la piscina De supervivientes De gran hermano Pero La pregunta sobre eso es ¿Qué te falta hacer hombre? Yo soy una persona Que me gusta mucho El rollo Retos Me gusta mucho La aventura Por eso he hecho Lo de la piscina Por eso he hecho Supervivientes Por eso me corté El pelo También fue otro reto Llevar el pelo largo Toda mi vida Y cuando vine De la isla De supervivientes Pues traía Todo el pelo quemado Pero quemadísimo Y me lo tenía que cortar Entonces me lo cortaron Y encima me pagaron Dije Olé Voy a estar Pero hablamos un poco De esta gira Ya han reventado Barcelona Han reventado Pamplona Ha ido genial ¿Cómo te has sentido Hoy en la noche Aquí en Valencia? Bueno Aquí ha estado un poco Ha estado un poco flojo De público Pero Nosotros Cuando subimos al escenario No vemos Si hay más público O menos público Nos gustaría que estuviese A reventar Como ha estado en Barcelona O como ha estado en Tarragona Que han ido En Tarragona Ha estado hasta arriba Y sobre todo en Barcelona En Barcelona Estuvo a tope la sala Pero nosotros Cuando subimos al escenario Nos olvidamos Y lo damos todo Y nos dejamos la piel Y sentimos el rock and roll Dentro de nosotros Y ya está Y hay que pasárselo Tienes que pasar bien Y olvidar Que hay menos gente Pues bueno Ya está Tú tienes que hacer tu concierto Y tu movida Tu historia Lo que sientes En los últimos 30 años Así dándolo todo Arriba del escenario ¿No? Hoy 30 y algo Con Obús Con Obús 35 ya 35 Sí La música Muchos más Yo soy muy mayor Ya Se sentó Entonces yo empecé Muy jovencito Empecé con 15 años Imaginaros Los años que llevo ¿No? Llevo 45 años Encima Encima de un escenario Y es La verdad es que no llevo Dentro Es lo único que sé Que sé hacer Y espero morir Encima de un escenario Dios quiera Ojalá Hablemos del último disco Que es un recopilatorio Pero han puesto Cuatro canciones nuevas ¿Para cuándo se viene El nuevo disco Abus? Mira Estamos trabajando Ya Paco y yo En lo que va a ser La nueva producción Del nuevo disco De la banda Con la compañía Con Universal ¿No? Es una multinacional Que hemos fichado con ellos Y bueno Sacamos cuatro temas Inédito En esto Fue una recopilación Fue un poquito Para bueno Para que vea la gente Que estamos Seguimos todavía vivos Y en octubre En octubre Nos metemos Ya en estudio Para hacer ya Un disco entero Inédito ¿No? O sea Todas las canciones inéditas Iba a haber mucho Mucho, 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 mucho Mucho rock and roll Lo escuchaste De la boca de Fortún Mucho rock and roll Rock and roll Pero mucho rock and roll Bueno Ojalá que vuelvan a A surgir himnos Del rock and roll De este nuevo disco Bueno Yo creo que sí Yo creo que Sobugs es una banda Que siempre ofrecemos Muchos signos ¿No? Yo creo que Tenemos un toque muy especial ¿No? A la hora de componer Y lo tenemos muy clarito Tanto Paco como yo Creo que siempre acertamos Siempre hay alguna canción Dentro del disco Y vamos a intentar Que haya más de una ¿No? Que son canciones Como muy directas Al público Como muy entendibles Como muy fácil De entender Y de cantar ¿No? De eso le trata O sea El rock and roll Es así ¿No? El rock and roll Es para divertirse Para pasártelo bien Y que la gente Lo entienda Y que lo baile Y que lo disfrute ¿No? Porque nosotros No hay que complicarse la vida Es rock and roll Proto es el mejor rock and roll Estar en este mundo ¿Sabes? Es el mejor boss ¿Sabes? A veces cuando jugamos juntos Es nuestro bajista Sí Está un poco loco tu bajista Hay que decirlo En cámara La gente lo tiene que saber Y por ahí cuando te bajas del escenario De repente tenés la adrenalina Sabes A full ¿No? Y de repente Vos sabés que De repente te toca ahí La fibra Y tenés que defender Lo que se yo Bueno No sabéis que Es porque Por este momento Que él está actuando Porque está viendo la cámara ¿No? Fernando es así Siempre Está loco Yo solo conozco Fernando está loco Vamos en la furgoneta Vamos haciendo kilómetros Y siempre está así Siempre está con chistes Inventando cosas O sea Crack Má que no Hablando de chistes Te cuento algo De camino aquí A verte A verlos Tenemos un amigo en común Un gran amigo Y le comenté Me llamó por teléfono Y le comenté Que iba a estar contigo Que iba a entrevistarte Y me dijo Dile a Fortu Que te cuente Alguna anécdota Conmigo ¿Pero quién es? El señor Pepe Bao Ah Pepito Pepe es un crack Un maquino Es mi hermano Pepe es mi hermano No, bueno Y mi padrino Lo quiere A mí lo quiero mucho Pepe es un amor Pepe sí que es Aparte de como músico Que creo que es el mejor bajista Que hay en este país Y parte del mundo Cuidado Bien Estamos de acuerdo Es el número uno Él ha hecho Él ha tocado el bajo En mi disco en solitario Ha sido bajista Ha estado en gira Con Obux también Es un Aparte de buen bajista Es una gran persona Es un tío Y anécdotas con él Pues Cuéntate alguna Bueno me dijo Dile que cuente alguna Que te cuente alguna La cámara Porque son muy buenas Pero de chicas Anécdotas de chicas Nosotros salimos tarde En la noche en televisión Así que puedes contar Lo que quieras Anécdotas de chicas Pues Bueno Compartir Habitación Y claro Y reírnos Reírnos Y con Pepe Y bueno Y salir pues De marcha también Con Con Campillo Y Mucha fiesta Con Pepe Muchas fiestas Hay cosas que no se pueden contar Que se queda un poco la intimidad Pero sí Ha habido Hemos tenido nuestra Bueno Que nos charran del hotel ya Porque A las 12 Hay que dejar el hotel Y no Y bla 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 Y venga Bla 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 Y sin parar Pepe Sabes que te queremos mucho Beso Bueno Vamos a hacer la revancha Entonces La próxima vez Que me encuentre con Pepe Y que hable con Pepe Le voy a decir Que cuenta anécdotas contigo Y vamos a ir ahí Viendo a ver Quien se aguanta más Yo creo que Nos aguantamos mutuamente Yo es que no puedo Es que Todo lo que puedo hablar de Pepe Es bueno Porque para mí es un hermano Entonces Aparte de compañero Se hace querer Mucho 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 Es un amor Aparte de ser buen compañero Musicalmente hablando Luego como persona Yo Yo le considero un hermano Un hermano pequeño Y aparte de De quitarme El sombrero Cada vez que le veo tocar el bajo O sea Que es Máquino Pero ante todo Es Es muy Muy persona De prisa De prisa Tu chica te espera En el burre va En aquel viejo va De prisa EMP Live loud Continuamos con todo Espero que hayas disfrutado De la entrevista Que hicimos a Fortu Esa es la primera parte Como ya te dijimos La semana que viene Vas a tener la segunda No para de reírse ¿Qué estás recordando? Las cosas entre Fortu y yo Vamos a ir ¿De qué sientes que me estoy riendo? Me estoy riendo Del bajista Y porque A ver Que era algo que hablábamos Hay muy pocos españoles Que pueden invitar También El acento argentino ¿Imitar? Dijiste Imitar Imitar Y yo me acuerdo La primera vez que entrevisté a vos Que fue el año pasado En la tercera temporada Que hablé con Paco Me tuvo media hora hablando El señor Y yo convencida Que era argentino Que vivía en La Plata En la calle 23 Y yo Buenísimo Luego me dijo No tía Soy española hasta la médula Y quedé con una cara de Si vos caíste también Si no lo hacía muy bien Un beso grande para mí Sos un genio Vamos con otro video más Pan Rock En este caso La gente de Caótico Han sacado un disco nuevo Sindicato del Crimen Y vamos a ver Su video nuevo Bueno Ellos tienen 8 trabajos Ya en su haber Tienen un directo De esos 8 Y este es el octavo Es una banda relativamente joven Porque son de 2000 Y hasta ahora Han sacado 8 discos Creo que llevan un promedio bien Un disquito cada 2 ¿No? Si, si, si Bien ordenado Eso está guay Me parece bien Código Rock Caótico Que programa Que ritmo nena Estoy re contento Tenemos un programa Muy buen material Sorprendido ¿Quieres sorprenderte más? Sorprendeme Bueno Acaba de salir El videoclip Del, bueno El single El primer single Del disco Estoy emocionada Una de las bandas Creo que es uno De los discos Más esperados Del año Estoy hablando de Antrax Así que aquellos Todos los metaleros Si no lo viste todavía El disco se llama For All Kings Y bueno Salió hace nada Y además Llevan vendidas En copias físicas 35.000 en día ¿Vale? No estamos contando Las plataformas Como no sé Spotify Ni nada de eso Copias físicas Y bueno Como si eso no fuese poco Les recuerdo Que van a estar Al Resurrection De este año El tema se llama Black Eagle Wings Así que ahí lo tenés Scott, Ian, Joe, Beladona Antrax Y lo último Seguimos 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 para adelante Por cierto Aparte que el video De Antrax Está impresionante La verdad Que producción Pero bueno Hay gente Que se lo puede permitir ¿No? Bueno, sí Hay gente Que se lo puede permitir Y hay gente Que no se lo puede permitir Igual se lo permite Que sos más peligroso todavía Interesantísimo La frase Nos la vamos a guardar ¿Eh? La vamos a poner A... Bueno, también les recuerdo Que nada Que ya había Tuve la oportunidad De entrevistarlos Así que pueden buscar La entrevista A Antrax Cuando estuvieron aquí En Valencia Genial Y ahora Perdón No, no, no Seguí, seguí Vos que querés hablar Estoy ahí Y no me interrumpa Perdón Perdón ¿Qué querés decir? Ahora te dejo el paso No, no Ahora te la comés vos Bueno Nos vamos a ir al directo Directamente Uy, no Como estamos Como estamos de frase ¿Te ves? Sala el loco Piel de serpiente Estuvimos con la gente Piel de serpiente Y bueno Te vamos a mostrar la entrevista Y el directo que hicieron Le dejo un beso muy grande Al viejo diablo Paco Que es el manager de ellos Un fenómeno Viejo Cuídate Te quiero Piel de serpiente En directo Para Hay mucho Rock and roll ¡Fate! Por fin Después de mucho insistir Y mucho esperar Los tenemos aquí En directo Desde Hay mucho rock and roll A los Piel de serpiente Chicos Bienvenidos Muchas gracias Bueno A ver Para todos aquellos Que no los conocen aún Que no creo que sean muchos Pero bueno Los que no los conocen aún ¿Cómo comenzó Piel de serpiente? Pues mira El comienzo del grupo Fue un poquito así Casual Porque Fernando Quería grabarse temas En casa De un anterior grupo Que tuvimos Que no fue ninguna parte Y cuando ya los empezó a grabar Buscó un cantante Encontró a Luzfi Le pegó una vuelta Empezaron a sonar muy bien Vieron que se podía hacer algo ahí Me llamaron a mí Que también tenía canciones Para meter Y así Antes de tener Ni siquiera Una formación completa Grabamos lo que fue El primer disco Ya decimos Pues tiramos para adelante Buscamos un nombre al grupo Piel de serpiente Y ese fue el inicio Entre nosotros tres Y luego pues Eso te iba a preguntar Porque hubo cambios de formación Que han sido Batería, bajo Sí, batería y bajo Es lo que ha ido cambiando Desde el principio La primera etapa Fue Fue la más mala Porque hasta que Se formó una Encontramos una formación sólida Pegamos muchas vueltas Encontramos gente buena Pero que no podía Gente chunga Que sí quería De todo De todo Al final Hasta que al final Ya con Romariet Y Emma Que son los Bueno Son los que estuvieron Como batería Y bajista Antes que ellos Ya se consolidó La formación Sacamos El veneno se extiende Y ya empezó El grupo A darse a conocer Y a rodar un poquito Y a consagrarse Y en esa Con esa formación Pasamos una larga etapa Bien Luego Por motivos laborales Se fueron cayendo Primero Emma Después Romariet Pero Fue al principio Muy malo Pero lo bueno Es que luego entraron Fran y Risco Que ha sido muy bueno También Lo festejan Sí, sí, sí Es interesante Porque en realidad La gente de casa Se cree que por ahí Cambiar un músico De una banda Es algo que es Un proceso muy simple Y no lo es Porque además De que tiene que tocar bien Tiene que gustarle El rollo de música Que hacen Y demás Tiene que encajar Con el grupo Sí, sí Tiene que encajar Como persona Lo primero De hecho Risco no era bajista Era guitarrista Pero Pero Serlo Qué malos son Pero como ya Era amigo nuestro Ya lo conocíamos Sobre todo Sus defectos Dijimos Venga Antes de arriesgarnos No era ningún tipo De problema Ni peligro Dijimos Bueno Pues este chaval Es un tío guapete Funciona Bastante bien Cara a las chiquillas Ahí encima del escenario Me funciona Como Muchas veces Le apagamos el amplificador No se le oye Sí, da igual Realmente lo que queremos Es su actitud Y su polla Son malos Yo te banco Quiero que lo sepas Yo te aguanto Me gusta como lo haces Así que Esto no lo sé Escuchen Funciona Funciona Si tenía el amplio apagado Si Le has gustado a la chica ¿Ves? Bien Bueno Chicos Se están presentando Nuevo disco Que es el Quinto trabajo Puede ser Es el quinto trabajo Es todo o nada Lo grabamos En verano Del año pasado Y Ahora estamos empezando A rodar Con el trabajo Empezando a Buscar conciertos Y a presentarlo Todo lo que podamos Las críticas Que estamos recibiendo Hasta ahora Son muy buenas Entonces Eso nos impulsa A moverlo todavía más Claro ¿Videoclips? ¿Van a sacar alguno? Esa es nuestra intención Desde hace mucho tiempo ¿Y nos lo van a pasar Para que lo veamos? ¿O se lo van a guardar a ustedes? ¿Se lo van a dejar a él Dentro del amplio apagado? La intención La intención Desde hace mucho tiempo Es una intención Que no se ha llegado A concluir todavía Sí que queremos Pero Nos falta Tener en cuenta Que claro Todo es una película Pero lo que pasa Es que Por presupuesto Al final hemos decidido Mejor hacer el videoclip Sí Hacer videoclips Puede estar bien Pero Yo sigo pensando En lo de la película porno Bueno Creo que puede funcionar Se está desvirtuando esto Lo sabes, ¿no? ¿El porno o el metal? El metal Vale Sí, sí Se está desvirtuando Me quedan metados Bien, chicos Próximas fechas Me hace tentarme Me hace tentarme Mira Próximas fechas Venga Él es más serio Pues sí Que se note Bueno Próximas fechas Pues Dentro de la gira De piel de Burdala Vamos a estar El 2 de abril En Murcia Con Zenobia también En la sala garaje Club ¿Garaje club? Club Que no se olvide el club Bueno, sala garaje Luego La más importante Ojo al dato Ahí a tope El 15 de abril Presentamos disco En Rock City Que es viernes Junto Junta a Inflexión Y bueno Una noche Con temas nuevos Sorpresas Performance del abuelo diablo Del puto abuelo diablo Bueno Y rock and roll ¿Se puede decir puto? ¿Se puede decir puto? ¿Puto puto? Sí, ¿no? Bien, bien Bueno ¿Qué más? Luego tocamos el 21 de mayo En el puerto de Sagunto En el Casal Chove Con más bandas Que ahora mismo Bueno, está por cerrar un poco Y en Alicante En Alicante En mayo Es verdad En la sala estéreo Y bueno De momento es lo que tenemos Tocaremos en el Hot Rod en Sueca Más adelante Ya iremos cerrando fechas Genial Bueno, ¿dónde puede escuchar material de ustedes la gente que por ahí no tiene acceso al disco? Ya que no todo el mundo que nos ve de Valencia o Alicante Bueno, de momento están todas las plataformas digitales En iTunes, Spotify, en Amazon En las plataformas digitales habituales En Youtube también tenemos el disco colgado Gratis, gratis incluso Se puede escuchar hasta gratis ¿Se puede comprar? ¿Se puede comprar? ¿El solo? ¿Muchas y las garras? Físicamente va a estar en tiendas Fnac y Alcorte Inglés En tiendas en Discos Harmony Bueno, y quien no lo encuentre en ningún sitio Nos lo puede pedir por correo electrónico O a través de nuestro Facebook O la página web Pieldeserpiente.com Y se lo enviaríamos a su casa Ay, pero qué bonito así Te lo envío tu casa Con un lacito Con un lacito Pero él habló Es que le vamos a hacer una canción que se llama Pero él habló Bueno chicos, los queremos ver ahora Tocarlo, dándolo todo Por favor, encéndelo El ampli Y bueno, ahí lo tenés Quédate en casa con Piel de Serpiente A todo me parece siempre un pardillo Buscando por internet Encontré la solución En la página web De un pescadillo Aseguraba en tener Prendas de estrellas de robo No me podía creer Lo que tenía en mis manos Y cuando me lo probé Sentí su electricidad Quemando toda mi piel Y grite Hey, hey Volte a rock and roll Venía la vida sexual De un moradillo No volveré a pasar La mano por la pared Lo que se tarda en tu mano Un cigarrillo Pasó para terminar En brazos de una mujer Pero yo no sabía Que estaba en uno de esos días Eso no me iba a parar Cuando de rojo cubrió mi piel Ella me susurró If you want blood You got it Sexo, santo y robo Robo and roll Poseído por la sed Ya me abonescó Sexo, sangre y robo and roll Nunca me había sentido mejor Ya no volveré a andar En el pandillo El vicio y el descontrol Se apoderaron de mí No te fíes a escuchar De mi tobillo Y si me ahogo en el dolor De algo habrá que morir Y cuando al fin se escape mi vida Sabré que el rock me hizo renacer Me marcharé a la tierra prometida Con este himno de ACDT I'm on a hard way to hell Hard way to hell Sexo, sangre y robo and roll Poseído por la esencia de Bonescó Sexo, sangre y robo and roll Nunca me había sentido mejor Sexo, sangre y robo and roll Poseído por la esencia de Bonescó Sexo, sangre y robo and roll Nunca me había sentido mejor Sexo, sangre y robo and roll Nunca me había sentido mejor ¡Gracias! Señor Márquez le traigo hoy La mujer más pudibunda que encontré Su castidad será el café que le haga enloquecer Su virtud la conservamos para vos La última termina sin rumbo y sin salida Es el demonio o es un genio No lo sé cada mañana una aventura nueva es Noche sin fin, lujuria al despertar El dolor se convirtió en mi bienestar Odio y amor para cada pasión Esperando no partirme el corazón No preveáis las desgracias del amor Antes de gustar sus plazares En mi truición pude atrapar La indecencia más lastima que soñé Su bondad me enamoró Su belleza dominé El delirio ha ganado en mi interior Esclavo, maltrecho, ricoso y malherido Como una araña Cantado en su propia red Era la dulce presa Que devoró todo su ser Soñar con él O hacerle el amor Cada día era mi única ilusión Sentí dolor Sentí dolor Sentí un gran placer Vía muerte convertida en mujer Música 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 Nunca en la vida Puedes saber El camino que se abre ante tus pies Música Música De entre las sombras Un ser oscuro Un ser oscuro apareció Pero en sus planes Nunca contó con el amor Soñar con él Hacerle el amor Cada día era mi única ilusión Sentí dolor Sentí un gran placer Vía muerte convertida en mujer Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!